¿Qué le parece el robot? ¿Hace cuánto que lo tiene? Como le digo, 135, tenemos día largo, un día largo que empezó a trabajar y el tema le digo, y fácil, fácil de instalar, o sea, después de instalar la API ya él trabaja solo, entonces, excelente. Yo hasta ahorita miro la ganancia, hasta ahorita miro la ganancia, como le digo, estaba en otro lado, y no lo sé manejar bien y todo, pero, pero ahí vamos aprendiendo, vamos, a ver, profe. ¿Dónde está? Ah, sí. 58 de ganancia, 58 dólares y 65. 65, va. 65 arriba. Buena ganancia, 65 dólares en una operación. Correcto, profe. Oye, profe, eso está muy bueno, güey, está muy bueno. Chéeme que conversemos a ver qué hago yo, cómo era, para invertirle más. Porque hay gente que me pregunta, ¿y el robot funciona, da ganancia? ¿Qué le parece? Ah, profe, vea, póngale, pero yo le voy a contar que yo he estado en muchas, en muchas plataformas, muchas opciones, muchos robots y eso. Bueno, pero, pero mire que, o sea, es que yo le instalé esto, ¿qué? ¿Sí? Hace un día largo. Dime. Que mire, estamos en la mañana. Hace un día y medio. Y, y ya tiene, ya tiene esa cantidad de ganancia, eso es muy bueno. Mira, eh, qué más le digo, eh, esto, no hay miedo, ¿no? Y no hay trabajo que hacer, solamente trabaja solo, está en automático. O sea, y, y ya, eso, eso, bro, o sea, es la mejor opción que yo he visto. Baja ahí, ahí, eh, genera ganancia. Ahora, ahí va, 32 dólares en una operación, 32, 13, 16, hubo una pérdida, ¿no? Sí, el robot cierra ganancia, pero también puede haber una, una operación en pérdida, ¿no? Sí, claro, pero no le compara. ¿Con la ganancia? Con la ganancia. Eh, José, ¿usted puede entrar a Vaina para ver las operaciones que tuvo de ganancia allá en Vaina? Porque la gente quiere ver también eso, quiere saber si en Vaina se ve la ganancia. ¿Podría abrir allá en Vaina o no? Eh, problema, si me ayuda, es que como estoy en, en una parte. ¿Le ayudo? Espérate un momento. Ah, vale. Ahí está, mirá, usted ganó 32 dólares, 2, dice otro, 13, va viendo, ¿no? 65, 65 en verde, 58. Bien, vamos nuevamente, vamos nuevamente para arriba. Ok, bien, a esta parte de gente, importante la gente quiere saber en Vaina, esta parte de Vaina. Eh, vamos a empezar, primero, ahí, hoy, hoy fue verdad, si no, la fecha es hoy, el día 3 a las 6 de la mañana, le cerró una ganancia, ¿verdad? Con 32, con 32,95 dólares. Después allá abajo ganó 2 dólares y sigue bajando. XRP ganó 13 dólares. 2, 65 dólares. Todo el día 3, ¿verdad? Por lo que ve ahí. 58 dólares de ganancia. No, esta parte de Vaina no la conocía y, pues, bueno, no, 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 profe, solamente que yo está rindiendo, mamá, y esto es lo que necesitamos. Muchas gracias, también por la asesoría super, el producto de gente. Súper, toma la sonda, amigo, ¿y de qué parte de Colombia es? Tengo, tengo. ¿De qué parte de Colombia es el carrer por el melón? De Villa de Huila, profe, de Colombia. La pregunta es, ¿es recomendado el robot o no? Para operar en Vaina en automático 100%. No, completamente, completamente. ¡Gracias! ¡Gracias!